Súperse, les quiero contar que aquí en este barrio, Villa Alsacia La Nueva, hay un lugar especializado en solo domicilios. Vamos a conocerlo. Buenas, doña Marta Guzmán. Hola, don Próspero. Súperse, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, que bienvene tenerlo por acá. Gracias, Súperse. Es que me dijeron que aquí en este barrio, este es el sitio especializado en domicilios. Sí, señor, aquí hacemos los mejores domicilios. ¿Y llaman mucho? Sí, 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 porque les facilitamos este servicio a las personas. Oye, ¿y de hace cuánto que usted está acá? Ocho añitos nomás. Perdón, ¿cómo cuánto está? Claro, sí, gato. ¿Cómo digo, cómo digo? El rodeo, buenos días. Aló, sí, ¿cómo no? El rodeo, buenas, ¿cómo me le va? Para un domicilio, sí. Claro que sí. Sí, sí, ya le paso a la niña, ya le paso a la niña, que me van como nervios. Aló, buenos días. Claro que sí, que se te ofrece. ¿Algo más? ¿Para dónde? Eso, eso, eso. Con gusto, que estés muy bien, adiós. Adiós. ¿Quién era? De Almanza. Ah, bueno, súmese. Una preguntita, ¿cuánto lleva acá? Aquí, ocho añitos. ¿Ocho años? Sí. ¿Y por qué se dedicó a los domicilios? ¿Por qué es más fuerte los domicilios? Porque el espacio es muy pequeño, entonces a la gente le da como perecita venir y que hacer la filita para la caja. Pues arremos el domicilio. Listo. Bueno, ¿qué fue lo que pidió? Cebolla. Ok. Zanahoria. Cebolla, zanahoria. ¿Y cómo cuántos domicilios hacen un día, su merced? Por ahí unos ochenta. ¿Ochenta? Sí. Oiga, pero... ¿Cuánto le pongo? ¿Tres? Sí, sí, por favor. Calculando. Una ñapita. ¿Qué es? Exactamente. Mira la bolsa. Perfecto. ¿Cuántas personas trabajan acá para hacer todos esos domicilios efectivos? Cuatro. ¿Cuántas zanahorias? Unas cuatro, por favor. Tres y cuatro. Y su platanito, su platanito maduro, ¿no? Sí. Lo llevamos así, ¿listo? Y así. Para la sopa. Listo, para la sopa, sí. ¿Le colabora? Bueno, su merced. ¿Hay que llevar? ¿Hay que llevar las vueltas? Las vueltas, hay que llevar las vueltas del domicilio. Y le dicen el billetito. Sí. Óyeme, ¿por qué escogió este barrio? La gente acá es muy bonita. La gente acá es amable. Amable. Son gente bien, gente que te saludan todo el tiempo. Buenas. Buenas. Aquí les trajimos el domicilio. Súmese. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Hola, hermosas. Yo no les traje dulces a las princesas. Bueno, ocho, seiscientos cincuenta. Nueve, diez. Gracias, que nos devuelvan la cadastra. Patrica, increíble, ¿no? Oye, este barrio es un barrio joven, ¿no? Muy joven. Este barrio tiene entre 10 a 15 años. ¿Verdad? ¿No más? No más, este barrio es joven. La cantidad de torres de vivienda. Sí. Es bien bonito, ¿no? Hermoso, este barrio es hermoso. Este barrio es... ¿Para usted qué es este barrio? Todo. ¡Uy! Esto es muy agradable. Qué buena frase. Vivir acá es muy agradable. ¡Eso!